Este ejercicio tiene una particularidad, ¿sí? Fíjense que es un polinomio de segundo grado igualado a cero, o sea una ecuación de segundo grado, pero los coeficientes no son números reales. Esto pertenece al conjunto de los polinomios con coeficientes en los complejos. Entonces hay que mirarlo un poquito de otra manera. Por de pronto, había una propiedad que decía que si un complejo era raíz de un polinomio, su conjugado también lo era. Pero eso solo varía para los que eran con coeficientes reales, y no es este el caso. Así que cuidado. No voy a aplicar esa propiedad porque no me va a dar, no me va a cerrar. Ahora, si esto fuese reales, sí, obviamente, si una es compleja, la otra también es compleja, y es el conjugado de la, una es el conjugado de la otra. Acá resulta que son coeficientes complejos, y nunca trabajamos, o no trabajamos mucho con esto. Así que vamos a plantear y vamos a resolver esta ecuación de segundo grado de la manera como hicimos prácticamente siempre hasta ahora. Voy a decir que acá hay un coeficiente A que vale 1, esto es B, que es un complejo, y esto es C. Y voy a aplicar la fórmula resolvente de, más cara, menos B, más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, menos 4 por A por C, todo sobre 2A, con estos coeficientes, con complejos. Alguien podría decirme, bueno, pero ¿y si yo lo resuelvo de otra manera? ¿Ay? Sí, completando cuadrados, haciendo paso a paso todo el despeje, pero es básicamente de donde sale esto. La fórmula de Bhaskara sale de completar cuadrados. Si a mí me piden que yo demuestre esto, partiría de un polinomio genérico, de tercer grado, y completaría cuadrados. La única diferencia que vamos a tener ahora es que, cuando saquemos la raíz, yo acá voy a poner simplemente más la raíz. ¿Sí? Y voy a tener de esto dos raíces, dos raíces complejas. Una pasa a la opuesta de la otra. Ese equivalente es el más menos. Vamos a tener que recordar las fórmulas de De Moab que vimos en complejos. ¿Eh? Tiene su historieta este ejercicio, no es tan directo como los otros. Bueno, empiezo. Menos B, menos 1 menos I, más la raíz de 1 menos I, que es B al cuadrado, menos 4 por A que vale 1, por 2 menos 2C. Todo sobre 2 por 1. Sigo acá. Las dos raíces serán, menos 1 más I, más la raíz de... Esto es un binomio al cuadrado, me queda 1 menos 2I, más I al cuadrado, menos por más, menos 8, menos por menos, más 8I. ¿Sí? Sigo. Y tengo menos 1 más I, más la raíz de... I al cuadrado es menos 1. Esto es menos 1, que se cancela con esto. Tengo menos 8 como parte real, y 8I menos 2I, más 6I como parte imaginaria. Todo dividido por 2. Ahora tengo que hacer un paréntesis y calcular esta raíz cuadrada. Ahí es donde yo recurro a esas fórmulas de Moab. Voy a decir, mi complejo Z es... Menos 8 más 6I. Necesito el módulo de Z, que es la raíz de 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. 36 más 64 es 100, esto me da 10. Y ese complejo va a estar por acá. Necesito hacer este gráfico. Ahí. Si yo aplico ciegamente, o uso la calculadora derecho, me voy a notar con un problemita. Un típico de esto. Esto es menos 8 en la parte real, 6 en la parte imaginaria. Esto vale 10. ¿Sí? Y necesito el ángulo este, el ángulo fi, que es lo que se llama el argumento de esto. Bueno, fi es el arco tangente de la parte imaginaria, 6, sobre la real. Y esto me da, según los cálculos, 36,87 grados. Muy bien. En realidad, menos. Si yo lo hago en la calculadora, me da menos. ¿Por qué? Porque me está dando este. Siempre en la calculadora, cuando yo hago inversa tangente, me da ángulos del primero o del segundo cuadrante. Pero por el signo de las componentes, yo sé que estoy hablando de este. O sea que, en realidad, mi ángulo fi es 180 grados menos 36,87 grados. 143,13 grados. Bueno, ahora me gustó un poco más. Y voy a esa fórmula de Demoac. Digo, una primera raíz cuadrada, W0, porque necesito la raíz de Z, esos son mis W, su K. Hay dos raíces porque es raíz cuadrada, va a ser la raíz del módulo, la raíz de 10, por el coseno de fi más 360 por K, dividido 2, más I por el seno de 360 por, perdón, de fi, más 360 por K, sobre 2. Esto salía del índice de la raíz que estaba calculando, y K vale 0. O sea que, para la primera raíz, me queda la raíz de 10 por el coseno, simplemente de fi, porque K vale 0. Esto desaparece de fi sobre 2. Más I por el seno de fi sobre 2. Da un poco de trabajo, ¿no? Bueno, me quedaría la raíz de 10 por el coseno de fi sobre 2, es 71,56, 71,565 grados, más I por el seno de 71,565 grados. Si yo hago estas cuentas con la calculadora, me queda 1 más 3I. Esa sería una primer raíz. ¿Estamos? La voy a dibujar. 1 más 3I. Sería aproximadamente por acá. Esto es W0. Como es raíz cuadrada, la otra va a ser la opuesta. Esta es la que llamamos W1. Sigo los pasos, pongo acá, K igual a 1. Ustedes pueden probar, ¿eh? Si hacen 1 más 3I al cuadrado, van a ver que les da 8 más 6I. O sea que ya con esto, puedo verificar que no hice cosas raras mal. Bueno, ahora voy a dar otra raíz. W1 es la raíz de 10 por el coseno de fi más 360 por 1, todo sobre 2. Perdón, sí, ahí está bien, más I por el seno de fi más 360 por 1 sobre 2. Y me queda W1 igual a raíz de 10 por... Ese ángulo es 251, esto, fi más 360, fi lo teníamos acá, es la mitad, es coseno de 251, 565 grados. Acuérdense de verificar que la calculadora está en grados, no en radianes, sino que les va a dar cualquier cosa. Y si hacen esta cuenta, les va a dar precisamente, con ese ángulo de 251 grados, este otro. Que es, menos 1 menos 3I, el opuesto del anterior. Entonces, acá voy a tener que una solución es, menos 1 más I, más W0, todo dividido 2. Menos 1 más I, más W0 me dio 1 más 3I, sobre 2. Menos 1 más 1 se cancela. 3I más 1, y 4I dividido 2, 2I. Ahí está la primera solución de la ecuación. Y la otra es, X2 es, menos 1 más I, más W1, que ocupa este lugar, sobre 2. Menos 1 más I, menos 1, perdón, menos, más, menos 1 más, oh Dios, menos 3, disculpen, sobre 2. ¿Qué me queda? Menos 1 más I, menos 1 más I, menos 1, menos 3I, sobre 2. Menos 2, menos 2I, sobre 2. Menos 1, menos I. Esa es la otra solución. Si yo pongo acá, 2I, 2I, y hago las cuentas, dará 0, sí, no tengan dudas, pruébelo, sáquense la duda. Y si meto este otro valor, también. Fíjense que no son complejos conjugados, no puedo agarrarme a esa propiedad. Muy bien, hasta el próximo ejercicio. Muy bien, hasta el próximo ejercicio. Gracias. Gracias.